En Coposa se realizó la primera ceremonia de cierre del proceso desarrollo carreras 2015, que tiene como objetivo generar los planes de desarrollo que permitan mejorar el desempeño personal y por consiguiente optimizar y hacer más efectivos los procesos de la compañía. La actividad estuvo encabezada por el vicepresidente ejecutivo operaciones Francisco Carvajal, el vicepresidente procesos Dalibor Dragicevic, el vicepresidente recursos humanos Fernando Hernández y el presidente del sindicato número uno Felipe Román. En la ocasión, 56 trabajadores pertenecientes a la vicepresidencia de ejecutivo operaciones, gerencia de servicios operacionales y gerencia tranque, aguas y mineroducto, vicepresidencia mina y vicepresidencia procesos recibieron de parte de los ejecutivos el reconocimiento luego de aprobar con éxito todo el proceso 2015. En total son 194 personas promovidas, lo que representa un 12% de la fuerza laboral de Coyahuasi. Esta es una compañía y que somos exigentes con todas las personas que trabajan en la compañía, pero al mismo tiempo de ser exigentes lo que buscamos es reconocer a aquellos que se destacan por hacer un esfuerzo mayor, por tener más mérito en su trabajo, por dedicarse de mejor manera y eso es lo que hemos visto hoy día, es una empresa que cierra un ciclo reconociendo a sus trabajadores en la mejora de sus compensaciones, en la posibilidad de acceder a mayores responsabilidades. Bueno, bueno, de todos los años que llevo acá, primera vez que he visto esto, esta premiación y la verdad que nos deja como trabajador y como persona que estamos haciendo bien las cosas y si podemos ayudar un poco como está la situación hoy en día, podemos ayudar a la compañía, bienvenido sea. Es satisfactorio, yo lo converso harto con mi familia esto, sentirme orgulloso conmigo mismo, en realidad es algo importante para mí y es un aprendizaje también tanto para mis hijos, llevarlo a la casa es todo, que uno se sienta capaz de poder salir adelante.